La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Ocho y veintitrés de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Recibimos al Pastor Junior de Jesús Liriano, político también y candidato a diputado para el Distrito Nacional del Partido PRD. Buenos días. Muy buenos días, muchas bendiciones. Para mí es más que un honor, un privilegio estar acá en este prestigioso programa. Bendigo a Dios por la vida de cada televidente, cada audioyente que esté escuchando esta sintonía. Bendiciones. Bueno, usted ya previo a esta entrevista estábamos hablando de qué tiempo tiene en la militancia política. Usted es joven, o sea, se le ve cuánto tiempo tiene en esos laureles. Entonces nos decía, no, es que yo antes estaba en el PLD y ahora todavía. Entonces yo quise que me explique un poco ese paso del PLD que en vez de irse con Leonel se fue con Miguel Vargas. Hubo lo que se llama una transición. Yo fui embajador, miembro del Consejo Nacional de Frontera los últimos cuatro años del expresidente Danilo Medina. Y en ese entonces era el canciller de la República, el ingeniero Miguel Vargas. Entonces desde ahí fuimos estableciendo una relación, una hermosa amistad que hoy en día estamos viendo los frutos. Nosotros pasamos al PRD adjunto a mi equipo, mi equipo político, mi equipo estratégico. Y estamos trabajando en la circuncricción número dos del Distrito Nacional, buscando materializar lo que nosotros nos hemos propuesto. Ah, ¿qué se han propuesto ustedes? ¿Usted es candidato a diputado del Distrito Nacional? Candidato a diputado en la circuncricción número dos del Distrito Nacional y secretario general de la misma demarcación. Estamos trabajando allá arduamente. Muchos me han dicho que salí muy temprano porque ya llevo alrededor de un año y siete meses en las calles trabajando, dándolo el todo por el todo. Usted es pastor. ¿Cómo ha sido el apoyo de la comunidad cristiana? Ha sido excelente, verdaderamente. Le ha sumado a su proyecto político, pertenecer, identificarse con una creencia. Usted sabe que antes, digo antes porque en cuanto a la mentalidad del creyente, ha visto lo que se llama una transición, una metanoía, un cambio de mentalidad. Antes era muy difícil usted asociar a una persona como yo, que aparte soy predicador en las naciones y dentro del ámbito cristiano un poco conocido. Al principio hubo cuestionamiento por qué yo decidí. Sí, porque se relaciona la política con lo sucio, lo tramposo, lo poco leal, lo poco transparente y eso no va con el cristianismo. Pero la Biblia enseña que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra y nosotros hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Y hay un sinnúmero de versos bíblicos que amaneceríamos mencionarlo, pero los profetas de Dios estaban siempre en las hartas cortes, en los palacios. Los palacios, los reyes representaban los presidentes en poca palabra. Yo considero que si el Congreso lo llenamos de luz, yo creo que hoy en día otro gallo cantaría. Bueno, precisamente hablando de las aspiraciones políticas y estos proyectos que se tienen para el Distrito Nacional, en su caso con el PRD, ¿qué está haciendo para fortalecer ese partido que ya no, bueno, volvió a ser un partido mayoritario, pero no tiene una gran simpatía? Y usted sale de un partido grande, fuerte, como el PLD, no se va a la fuerza del pueblo con Leonel, que se llevó una buena masa, sino que se fue al PRD, o sea, otro partido mino militario y con una condición que no es, digamos, la favorable en estos tiempos. Esas fueron muchas de las preguntas que también nos hicieron a nosotros, pero en las elecciones pasadas ocurrió algo, y si usted se pone a analizar, no fue el PRM que ganó, fue el pueblo dominicano, porque incluyendo PLD, PRD, fuerza del pueblo, todo el mundo estaban cansados de lo mismo y optaron por el cambio. Ahora mismo hay un fenómeno y es el siguiente, que no es el partido, es la figura, porque por ejemplo, en mi juramentación del partido que yo estaba, yo traje alrededor de 300 líderes, 300 líderes que hoy en día nosotros estamos organizando los comités de base, y dentro de los comités de base, asentando las personas, tenemos alrededor de 4.000 personas. Esto es sin la multiplicación, a cómo se deben de multiplicar esas 4.000 personas para llegar al 2024. Soy una persona que creo mucho en las estrategias, creo mucho en el liderazgo, porque un político, un activo en la política sin liderazgo, prácticamente nada. Usted mencionó algo importante, que no se trata del partido, sino la persona, y hablo de usted, de usted como candidato y lo que representa. Sin embargo, como dice mi compañera, está dentro de un partido que lamentablemente tiene una figura a la cabeza que no tiene buena aceptación debido a distintas situaciones que se han presentado en el transcurso de los años. Y, antes de que me conteste, ¿cómo esto a usted le hace cierto peso? Y esta persona que, por lo que vemos, va a ser el candidato presidencial, porque no hay más, también, ¿cómo le hace este, este, cómo se diría, esta falta de aceptación que tiene el partido al mismo para ser posible candidato presidencial? El ingeniero Miguel Vargas, lo cual goza de mi respeto, cariño y admiración, fue considerado como uno de los mejores cancilleres que han pasado por la cancillería, uno de los mejores. Y esto también nosotros tenemos que resaltarlo, porque el hombre no solamente fue un gran canciller, sino un tremendo gerente, que es algo lo cual carece este gobierno. Hay algo muy, hay un punto muy especial que quiero resaltar. Por ejemplo, nosotros llegamos al PRD para su mal, para su mal en todos los sentidos. Hace dos semanas, por ejemplo, yo estoy en la circuncricción número dos, pero soy una persona que Dios, por su gracia, ha permitido que tenga un poco de credibilidad delante de algunas personas. Venimos de Nueva York y allá le estuvimos organizando, que viajamos junto con él, una actividad de más de 120 pastores que pasaron a la fila del PRD. Porque hay un trabajo interno que se está haciendo, hay una reestructuración que se está haciendo por medio de los mismos, la misma persona que hemos decidido hoy en día estar en el partido. Hemos decidido no venir solo al partido, sino arrastrar la persona, los líderes que están con nosotros. Ahora mismo hay una multiplicación muy grande. Ayer yo estaba en una reunión con Don Feyo Subelvill, con Doña Peggy, y yo le secreteaba a un compañero mío, un presidente de una circuncricción de la número tres, creo que fue. Yo le decía, yo estoy loco, quiero que llegue el 2024 ya, porque me siento preparado. Siento que lo trabajo que estamos haciendo para fortalecer el partido, siento que van a dar fruto en el nombre de Jesús. O sea que ya está seteado, como quien dice. Mire, además también hay otro tema que llama la atención, sobre todo en su condición de pastor, y es que usted aboga también por el tema de las criptomonedas o las monedas digitales. Y eso a la luz también de la actualidad y lo que lo vemos, uno dice, como que el cristiano hablando de criptomonedas, algo que todavía no está legal, u otros países se está debatiendo. O sea, explíquenos por qué esa afinidad hacia también esto, que es parte ya, digamos, de la nueva economía que se ha creado. Yo con el conocimiento que tengo acerca del mundo digital y la criptomoneda, puedo decir que una de las soluciones, una de las soluciones que traería mejor beneficio al país, por encima de los préstamos que se cogen hoy en día en el Congreso, que lo que hace es que provoca más deuda, sería el mundo de las criptomonedas. ¿Qué yo les recomendaría, por ejemplo, al presidente de la República que se busque experto en la materia con respecto a este caso? Por ejemplo, un pequeño ejemplo, yo haciendo un análisis adjunto con varios colegas que tienen conocimiento de esto, cada vez que uno hace transacción por medio de las criptomonedas, por ejemplo, mi wallet se llama Binance, la wallet viene siendo el banco digital mío. Si usted somete un proyecto de ley, que cuando usted haga una transacción, por ejemplo, Binance cobra 10 dólares por transacción, y en un día yo hago 4 o 5 transacciones, pero se cree que en el país de 250 a 275 mil transacciones diarias. Esto significa que si yo hago una transacción diaria, son 10 dólares, imagínese usted que se llegue a un acuerdo con los bancos y las transacciones puedan ser por medio de movimiento bancario y también el banco pueda debitarse, o sea... Pero el reto de las monedas electrónicas es eso, que no está respaldado por los bancos centrales, no está respaldado por los sistemas financieros. En este país, porque por ejemplo, la semana pasada yo estuve en Dubái y yo pagué con mi celular, yo pagué taxi, yo fui a tiendas, compré por medio de las monedas digitales y eso es lo que estamos llamando y lo que estamos impulsando. Un ejemplo de esto, corazón. Tengo más de 500 jóvenes bajo cobertura financiera en el mundo de las criptomonedas. Jóvenes que ganan mil, dos mil, tres mil dólares a la semana. O sea, cuando tú miras las tasas de desempleo que hay hoy en día, y eso fue lo que me llevó a apasionarme a mí por ese mundo. Cuando tú miras las tasas de desempleo, cuando tú miras como hoy en día la mayoría de los nombramientos no son para profesionales, sino para gente que son enllavados, que tienen sus conexiones, lamentablemente. Entonces tú agarras a estos jóvenes, tú los formas, lo enseñas a hacer trading, lo enseñas. Yo, por ejemplo, pertenezco a una gran compañía, una compañía que ha sido una bendición para mi vida y para toda la persona que yo le doy cobertura financiera. Esos jóvenes hoy en día tienen una estabilidad económica excelente. Para que la gente entienda, o sea, hablamos de estos jóvenes. Primero, ¿qué es hacer trading? Y segundo, ¿cómo tienen esa ganancia tan cuantiosa que usted acaba de mencionar haciendo este tipo de trabajo? El trading, hay estrenamientos especiales para eso. Es la compra y la venta de criptomonedas. Por ejemplo, yo compro una pasta, una pasta dental cuando está a cinco pesos, pero de repente la pasta subió a diez pesos. Yo ahí mismo lo vendo. Yo estoy haciendo trading, o sea, estoy haciendo una vida activa. Compra y venta. Exacto, compra y venta. A eso le llamamos trading. El mundo de las criptomonedas es un mundo que si tú le dedicas tiempo y también te da libertad financiera, porque por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando con ustedes y puede ser que me llegue una notificación al celular, yo le doy un botón y ya yo estoy generando dinero. ¿Y usted no cree que es muy arriesgado para la economía de un país depender de las criptomonedas? O sea, no una inversión personal, sino cuantiosos recursos. La criptomoneda no tiene respaldo. O sea, se puede ganar mucho dinero, pero también puedes perder mucho dinero y al final no hay un rescate bancario. Sí, porque fluctúan de una manera increíble. O sea, hay muchas ganancias, pero hay muchos riesgos. Hay un estado que se llama ahora mismo como el estado de mayor superación durante los últimos años en Estados Unidos, llamado Houston, Houston, Texas. Ahora mismo la mayoría de los bancos en Houston, Texas, están dando préstamos con garantía de Bitcoin y el Bitcoin está dentro del mundo de las criptomonedas. Incluso es la moneda mayor valorizada dentro del mercado. Existen varias. Existen, por ejemplo, el Square Token, que esa pertenece a la compañía donde yo estoy y son un sinnúmero de monedas. Nosotros tenemos que actualizarnos porque este es el mundo que está a punto de manifestarse. Por ejemplo, cuando tú buscas la fortuna del dueño de las Tesla, de Elon Musk, tiene una gran parte de su fortuna. Inverte, pero no solamente él. Vámonos con el presidente de El Salvador, que agarró el Bitcoin. Ay, no, y a mí cuando me hablan de Bukele y empiezan a ver esas cosas, ya a mí me cambia el panorama. A mí me cambia el panorama. Bukele para mí no es referente. Pues entonces, entonces me quedo con Elon Musk. Bukele no es referente para mí. Y cuáles alertas usted le daría, porque no todas son seguras. O sea, usted es pastor, la gente le cree a sus feligreses, a su grupo que usted persuade de que lo sigue. ¿Qué recomendación usted le daría? Porque a mí se me ha acercado muchísimas personas para que inviertan en Bitcoin, algunos sistemas piramidales. Yo desconozco el tema y yo de una vez me pongo chiva. ¿En qué se puede invertir y en qué no se puede invertir? Porque no en todo se puede invertir, me imagino, porque ahora usted dice eso, usted tiene un micrófono y todo el que ve alguna oferta de criptomonedas va a decir, bueno, el pastor lo dijo, yo me voy a meter en eso. Dígame cuáles serían las alertas para no meterse en un tipo de negocio de criptomonedas. Exacto, muy bueno. Mi asesoría, o sea, yo le daría una asesoría en cuanto a que no se meten pirámides, que es lo primero. Yo no participo en pirámides. Por ejemplo, el superintendente de banco salió hablando acerca de las pirámides. Por eso usted lo primero que tiene es que escudriñar dónde usted está poniendo su huevo, dónde usted está poniendo sus recursos. Todo es la fuente. Hay un fenómeno por ahí llamado mantequilla, que dicen que se gastó la mantequilla. Y me da pena. Se derritió por completo. Lo que estaba haciendo este joven era algo piramidal. Pero eso no era digital, era físico. Ahí no se sabe lo que él estaba haciendo. Exacto, pero en lo digital también existe ese esquema piramidal. Cómo la gente identificarlo para saber dónde no meterse o dónde. Cómo usted puede identificarlo. Por ejemplo, cuando usted me dice a mí que yo tengo que meter personas para yo poder ganar dinero o para yo poder duplicar mi inversión, eso significa que piramidal y no es sostenible. O sea, usted tiene que saber dónde usted va a invertir. Ejemplo, un pequeño ejemplo. Yo estoy en una compañía que se encarga de duplicar todo lo que tú pones dentro de esa compañía. ¿Y cómo lo duplica? ¿Cómo lo duplica? Haciendo el trading por mí. Yo hago trading, es una compañía de trading y minería. Yo hago trading, pero ellos también lo hacen. ¿Y qué es trading? El trading. O sea, para el que no lo entiende. Exacto. El trading, vamos a hacer un programa especial acerca de eso. Claro, porque es que estoy hablando con usted porque la gente está atenta a esto y hay que dejarle todo claro para no generar compulsiones. El trading viene siendo las compras y ventas de criptomonedas. Como le puse el ejemplo y le señalé, yo compro una pasta colgada, una pasta colgada, por ejemplo, pasta X cuando está a 20 pesos, pero de repente se eleva a 30. Cuando se eleva a 30, yo vendo, espero que baje y vuelvo a comprar de nuevo. Entonces, esta compañía hace el trading por mí. Yo estoy en esa compañía, una compañía que me genera grandes ganancias semanales y tiene más de tres años en el mercado. Yo invierto y él se encarga de hacer el proceso. Yo invierto y él se encarga de hacer el proceso. Una pregunta. ¿Qué nos garantiza a nosotros que esas grandes potencias económicas y bancarias van a estar de acuerdo con que eso sea parte de una moneda que circule a nivel mundial y que se sostenga? Porque vemos muchas contradicciones y mucha gente en contra y las mismas entidades bancarias no están a favor. ¿Qué nos garantizaría esto? Las naciones más grandes. Alemania, Dubai, un ejemplo de esto es Houston, Texas como estado. El alcalde de Nueva York está proponiendo que Nueva York elabore su propia criptomoneda. Y hoy en día, hoy en día se están ajustando con expertos en la materia para eso mismo. El mundo ha transicionado. Todo ha evolucionado. Este es un tiempo donde nuestra mentalidad también tiene que transicionar. Por eso es que este es un tema que yo sé que va a chocar con los intereses de muchos empresarios y todo eso. Pero yo estoy dispuesto como joven, como hombre de Dios, a asumirlo y a sentarme con quien sea en un panel y demostrarle que lo mejor que le podría pasar a esta Nación República Dominicana es que se apruebe. Por ejemplo, si de aquí al 2024, que con la ayuda de Dios ustedes tendrán un amigo diputado, ese es el primer proyecto, si no se ha aprobado, que yo voy a someter al Congreso. Para que se discuta. Para que se discuta, para que. Y yo sé que con la ayuda de Dios así será. Bueno, muchísimas gracias al Pastor Junior de Jesús Liriano, político y candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional por el partido PRD, por estar con nosotros. Distrito Informativo